Producciones Valver presenta Con la participación exclusiva de Producciones Artísticas Calimán � ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi amor! ¿Por qué? ¡Ay, no puede ser, mi Diosito! ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡Ay! ¡Mi mujer se ahogó! ¡Auxilio! 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 ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Auxilio! ¡Feliz! ¡Auxilio! ¡Viva! ¡Si me ayude! ¡Lo hacemos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡La gente en la casa! ¡Que me ayude! ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡Ay, patroncita! ¿A mí cómo que se me olvidó echarle sal a la pasta? ¡Ay, apúrate, mi hija! ¡Que se va a quedar con la sabrida! ¡Aquí no se se ve un brillito! ¡Aquí no se ve un brillito! ¡Ay, hija! ¡Que se ve con la costa! ¡Eso debe ser lo normal en el mundo! ¡Pero yo escuché que fue como el grito de una persona! ¡Ya te lo dije, chica! ¡Ya te lo dije! ¡Que se fue en el monte! ¡Auxilio! ¡Los señores de la casa! ¡Que me ayuden! ¡Que me ayuden! ¡Por favor! ¡Que fue lo que te pasó! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Mi mujer se ahogó, señora! ¡Señora! ¡Viejo! ¡Pablo! ¡Ven! ¡Por favor, ven! ¡Pablo! ¡Pero ven! ¡No quiero que me pase a mi mujer, ven! ¡Que me pasa el clasifico! ¡No! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Mi mujer se ahogó! ¡Se me volteó la canoa! ¡Hombre, carrecito! ¡Usted llorando por una mujer! ¡Se sabe que mujer no es gente! ¡Pero díganos! ¿Dónde fue? ¡Por allá, cerca del paso de la balsa! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Acompáñeme, pues! ¡Usted, familia, me acompaña! ¡Vamos hasta el paso de la balsa! ¡Y usted, mi mujer, se me queda aquí! ¡Vamos hasta el paso de la balsa! ¡No llore, amigo! ¡No llore, amigo! ¡Mire que la vida es dura! ¡Ya es tarde, amigo! ¡Ya es tarde, amigo! ¡El río se la tragó! ¡Acuéntense que ese río es más peligroso que el tierra del mondongo! ¿Qué pasó, valecito? Hace rato que escuché unos gritos para ir desde lejos. ¿Qué fue lo que pasó aquí, ah? ¡Al cabrecito este, familia! ¡Que se le volteó la canoa y perdió a su mujer! ¡Pero ni a la canoa pudieron rescatar, compa! ¡Oh, camarita! ¡Oh, buen vano! ¡Todo fue en vano! ¡Avigo! ¡Que Dios se la tenga en las glorias del cielo! ¡La vida continúa! ¡Gracias, camarita! ¡Gracias! ¡Y adelante, pues! ¡Que yo acompaño a la mujer allá, porque esa mujer quedó sola! ¡Usted manda, patrón! ¡Adiós, amor! ¡Gracias! 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 Miren don Pablo, me dice que usted que canta y compone muy bien, porque usted no le saca una canción al dolor de sellanero, bueno ahí más o menos, pero usted me acompaña. Aquel llanero amigo mío una mañana, llegó a mi rancho para pedirme un favor, necesitaba un gente que le ayudara, había perdido su canoa y a su amor. Corrimos juntos a la orilla pero tarde, todos lloraban por la desaparición, de una llanera que por cosas de la vida, una mañana muy temprano se marchó. Río Crecido se la llevó en su corriente y mucha gente vieron cuando se perdió, en el follaje tan solo queda un gemido, ya en el follaje tan solo queda un gemido, ya en el follaje yo sé que grande es su dolor. Música No llore amigo, mire que la vida es dura, esa amargura que lleva en el corazón, solo se cura con el correr de los años, no llores tanto, cálmese ya por favor. Me contestó con lágrimas en los ojos, lo más hermoso que el cielo me deparó. Hoy lo he perdido, nada me importa la vida, sé que esta herida no la calmará otro amor. Música Aquel llanero amigo, mi hombre valiente, al día siguiente de todos se despidió, dijo llorando que ven en busca de su amada, montó su gongo y se fue con su dolor. Música Esta es mi humilde finca, mire y para donde va usted por ahí. Música Bueno don Pablo, yo voy por aquí por este camino, pues yo trabajo allá en la finca de don Juan. Música Todito ese ganado que usted ve ahí, ese es mío. Música 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 No me digan que usted se deja dominar esa mujerita. Música ¿Dónde está Josefa, mi mujer? ¿Dónde está Petra? Mi viejo, por aquí llega. Bueno, romancero, conozca a mi mujer. No, don Pablo. Esa mujer la conozco yo hace mucho tiempo. Nosotros fuimos... ¿Fueron qué? No se preocupe, don Pablo. Nosotros fuimos grandes amigos. Muy buenos amigos, de verdad, de verdad. Mire, Petra. Tráigame dos guayoyitos. Eso que usted prepara bien buenos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, ¿qué le pasó a usted con mi mujer? Yo lo traje hoy para que tomara el café. Tranquilo, don Pablo. Ya yo me voy, tranquilo. No se preocupe. Vamos. Vamos. No se preocupe. Y este pie hace mudo que anda haciendo por ahí. No, 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 no. No me importa que Ramona esté brava y que esté llorando. Ese no es el sancudo que a mí me trasnoche, ¿no? Que va. Ah, mi caballo blanco. No, chico, mudo. Mira, me lo picó una culebra. Sí. Menos mal que un vecino por allá me prestó este animal tan bello. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es más mudo. Y ponte vaporache. Ah, con que vas pa' acá ponte el patachueca. ¿Por qué no me hace un favorcito, mudo? Ah, no. Qué gacho. Qué gacho. Bájala curioso, gacho. Mira, a la niña bonita. Mucho cuidado, bonita. No se te vaya en la lengua. Mucho cuidado. Mucho cuidado. No se te vaya en la lengua. No se te vaya en la lengua. No se te vaya en la lengua. hola mi amor me extrañaste que andabas tu pero bueno y que te pasa a ti pues mire lo que me paso y tu no estabas al pueblo mi amor haciéndole una diligencia al patrón hay que ver que tu no cambias romancero es contigo que no se puede, quisieron olvidarte y arrancarte de mi mente que te pasa romancero, como quisiera olvidar a esa mujer como quisiera olvidarla, arrancarla de mi mente si ella no supo quererme de que vale recordarla, su amor me quiso matar dejándome herir el alma como quisiera olvidarla arrancarla de mi mente si ella no supo quererme de que vale recordarla, su amor me quiso matar dejándome herir el alma sin embargo yo por ti lo he sacrificado todo si no me quieres pues ni modo que mas te puedo pedir solamente estas palabras quiero que seas feliz sin embargo yo por ti lo he sacrificado todo si no me quieres pues ni modo que mas te puedo pedir solamente estas palabras quiero que seas feliz música música Gracias por ver el video. Hoy recuerdo los momentos más amargos de mi vida, cuando en mis brazos dormida dejamos perder los sueños, pero todo terminó, se truncó tu juramento. Tanto tiempo, pero aún yo sigo aquí, no me importa la distancia ni todo lo que perdí. Tú quizás ya ni te acuerdas de aquellos lindos momentos, ha pasado tanto tiempo, pero aún yo sigo aquí, no me importa la distancia ni todo lo que perdí. ¡Gracias! 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 ¡Arriba el tazareño pa' acá! ¡Primera pa' arriba, pues! Ya de aquí te va a irme hace un buen café. Viejo. ¿Qué dice mi mujer, pues? Que hay unos tipos viejos encapuchados preguntando por usted, por favor, también. Viejo, venga, te apreta la compañía. ¿Qué se le ofrece por aquí, pues? Habla el comandante Molina. Queremos que colabore con nuestra organización. Bueno, pero quítese esas capuchas. Usted sabe que donde ronca tigre no hay burro acá, ¿no es el mismo? Estamos jugando, patrón. Si colabora usted, está bien cuidado. Bueno, pues si es así, vaya usted, mi mujer, y busque los reales. Tranquila, mi vieja, tranquila. Vaya con Dios, pues, porque cachicamo y cachicamo no se rompen la camisa. Ah, caray. No me está gustando Naitícalo el carricicuete. Ese romancero como que merece que yo le dé un escarmiento. Y es que le voy a dar un escarmiento, a ver si le van a quedar ganas de irse a pasear para el pueblo. Pero bueno, vale, ¿dónde están ustedes? Envilio, ¿y qué pasó con el romancero, chicos? Ah, patrón. El romancero tiene rato en la caballeriza. Patrón, el ganado se está pasando cuando el viejo don Pablo, que ese viejo bien bellaco. Oye, chico, por aquí sabe que ese viejo es un bellaco y ladrón. Ahora, ¿por qué ese ganado tuvo que pasarse para allá? Lo que pasó, patrón, fue que se cayó el alambrado que está por los lados de la laguna. Carajo, chicos, con quizás tenemos, ¿eh? Bueno, ahorita y que todo se me va a caer y me van a levantar esa cerca, pero lo más pronto posible. No quiero pleito con ese viejo. Pero, patrón, ahí viene el romancero. Epa, muchachos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Patrón, aquí está su servidor y amigos. ¿Cómo está usted? Mira, carrecito, te voy a decir una vaina. Hace tres días que te fuiste de tu trabajo. Y la última vez que te lo voy a decir. Si quieres trabajar conmigo, comprete tu zapalagata. Porque lo que viene es jodopo y eso va con todo. Pero, patrón, si yo andaba para el pueblo, era haciéndole todas sus diligencias. Y todita se las hice. Todo salió bien, patrón. Ya basta de palabras bien. Váyanse ahorita, amigo, y le basta que se acerque. Porque ese viejo no puede robar ganadito. Y de ahí depende del pago de este. Esto es bien, patrón. Vámonos. Vámonos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy, patrón? Usted se encigue a dos caballos y me acompaña para el pueblo, Ramón. Ahí hay dos caballos listos, nada más de brincarle en pelo, patrón. ¿Y a qué hora vienes, Pablo? Al hombre de la casa no se le pregunta, naísta. Y menos usted que mi mujer. Acuérdese que aquí el macho soy yo. Está bueno, pueblo, solamente te preguntaba. Hola, papá. Hola, hijo, ¿cómo estás? Me tienes abandonado, caray. Papá, ¿y dónde está mi mamá que tengo días que no la veo? Ay, caray, carrecito. Precisamente tu mamá me llamó esta mañana. Que ya viene. Porque tiene bastantes días que se fue. Y me hace mucha falta, ¿sabe? Mucha falta. No, 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 no. Tak, no, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Espera un momentito. No te muevas de aquí, que le voy a mandar una nota. No, 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 no. Apúrate Alberto, estoy ansiosa por ver a mi esposo y a mi hijo, tengo demasiado tiempo que no los veo Tranquila patrona que vayamos llegando Patrón, patrón, ahí viene la señora, la patroncita al cáncer, por fin llega, ¿verdad? Sí, chico, y la falta que me hace ver morir Pero bueno, vamos a recibirla, ¿vale? No, 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 no Es un palo de hombre Mira mi amor, precisamente esta mañana, estaba más hablando de ti, y me preguntaba, igual que yo estaba más esperando Esa es la falta que me hace estar aquí en mi casa, ver el paisaje, verte aquí a mi hijo Mi viejito, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero tanto Bueno, vamos a buscar el carricito ese que debe estar loco por verte Miguelito, mira lo que te tengo aquí Mami, ¿dónde he estado? No te das cuenta, yo te dije que tu mamá ya venía Patrón, ya te han visitado los caballos Pero bueno, no vale que espera, anda con nosotros la remera su portillo, chico Enseguido, para que se vayan Voy a llevarme al niño, porque vamos a revisar los potreros Pero ten cuidado con él Es que tengo que llevarlo, porque voy a aprenderlo a ser un hombre, caray Tiempo, tienpo, tienpo Que parro maspero, y estás a peligro, alta, punto Juan hijo... ¿Sabes qué le conseguí una boca junto? Ya está, te quiero el cuento no sale, ya está, y yo tengo Grossverto ah ah así que me gusta muchachos y aquí nos vamos a recoger los 50 amantes para llevarlo para el pueblo bueno apúrense apúrense pues porque la gente está esperándome allá y lo que necesitamos es ser es ser claro que sí patrón bueno muchachos vamos a ponerle corazón a esto y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está tu patrón? No sé. Y si supiera, tampoco te lo diría. ¡Ah! ¡Te la tiras de guapo, muchacho! Vamos a darle un escarmiento para que aprenda. ¡Ah! ¡Qué patrón! ¡Aprenda! Oh, 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 oh. Bueno, a la hora. Vamos a darle. Epe Emilio, ¿y esa gente que viene quién es hoy? No sé, no sé. ¿Para qué estamos acá con el patrón? Bueno, busca pues. Mucho cuidado. Muchachos, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está Don Juan? Él no está. ¿Departe de quién? Claro que sí está, Emilio. Claro que sí está. Dígale que salga. Y no quieren velar esta noche a su esposo y a su hijo. ¡Patrón, patrón! Pero bueno, vale. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué se volvieron locos? ¿Quién está disparando? Lo busco una gente aquí. ¿Cuál es? ¿Qué pasó, papá? Ah, ¿qué es lo que quieren ustedes? Le habla el comandante Molina. Queremos que colabore con nuestra organización para que su familia pueda estar bien protegida. Mira, vale. Yo no mantengo flojo. Si ustedes quieren, quédese esa capucha y ponga esa tabaja llano. Porque a mí nadie me regala la platina. ¡Te vas a arrepentir, viejito! Le voy a decir una vaina. Tómenlo como quieran. Porque al pargana no hay zapato ni que le ponga el tacón. ¡Hajajajajajajajajajajajajaja! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Gernardo! ¿Qué te pasó, muchachos? ¡Mamá! ¡Venga, mamá! ¡Que Reinaldo está herido! ¡Emilio! ¡Reinaldo está herido! ¡Venga! ¡Muchachos! ¡Venga, por favor! ¡Venga! 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 ¡Antonio, hijo! ¡Ah! Patrón, se está quesando Samancito donde descansaban los arrieros. Por Dios santo, Samancito de mi pueblo, no se me vaya a secar. Estoy mirando angustiado que las ramas de aquel lado están marchitas tal vez por su soledad, ya que han pasado veinte años fue que pude regresar. Samancito de mi pueblo, no se me vaya a secar. Estoy mirando angustiado que las ramas de aquel lado están marchitas tal vez por su soledad, ya que han pasado veinte años fue que pude regresar. Arbolito sabanero, cuéntame de aquel arriero que a ti llego a descansar. Que se inspiró en sus follajes viendo nido de arrendajos y el trinar de aquel turpear. Arbolito sabanero, cuéntame de aquel arriero que a ti llego a descansar. Que se inspiró en sus follajes viendo nido de arrendajos y el trinar de aquel turpear. Música Cuando iba llegando al pueblo usted gritaba a sus ramas, cuán me quisieras llamar. Música Usted ha sido fiel amigo, hombre enredoso de infancia, Ayúdame a recordar que a ti llego a descansar. Música Cuando iba llegando al pueblo usted gritaba a sus ramas, cuán me quisieras llamar. Música Usted ha sido fiel amigo, hombre enredoso de infancia, Ayúdame a recordar que a ti llego a descansar. Música Cuéntame por qué en la vida siempre reina la mentira, el egoísmo y la maldad. Música Porque se reviste el hombre engañándose a sí mismo de orgullo y de vanidad. Música Cuéntame por qué en la vida siempre reina la mentira, el egoísmo y la maldad. Música Porque se reviste el hombre engañándose a sí mismo de orgullo y de vanidad. Música Música Que va a irle caracha, mi compadre no me esperó. Que es verdad que lo esperes, que ese no viene ahorita. Y vamos a tener que irnos porque, porque va a llover pues. Música 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 usted se va a encargar de averiguar a ver qué es lo que pasa con mi Josefa ¡Petra! ¿Dónde está mi mujer? Patrón, Petra no está, pero la patrona está allá ¿Dónde está mi mujer? La patrona está allá ¡Ay, Antonio! ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! ¡Vaya, Dijit! ¡Quién vino por aquí, pues! ¡Qué hijo querido! ¿Qué te pasa? ¿Otra vez tú con tus cosas? ¿Hasta cuándo tú me maltratas, Pablo? ¡Me tienes harta! ¡Usted tiene que decirme quién vino para acá! ¡Ya me tienes harta! ¡Sin vergüenza! Por eso es que dicen que mujer no es gente ni que sabe bastimentos ¡Suéltame, Pablo! ¡Suéltame! ¡Eres una ramera! ¡Debería matarte por sinvergüenza! ¡Eres una ramera! ¡Atención, Pablo! ¡Qué, Juan! botado hasta el sombrero perdí. Pues mire que al consumado como que le gustó el café de mi mujer, pues. Cuidado, patrón. Que no se vaya a meter con mi Josefita, porque él no tiene mujer, pero sí tiene mamá. Y acuérdese que la venganza es dulce. Usted ayudó con lo que hace, yo lo conozco a usted, usted es muy peligroso, patrón. Patrona. Yo te lo advertí, patrona. ¿Y tú me advertiste qué? Mira lo que conseguiste con tus besitos chismes. ¿Qué me cae? ¿Qué? ¿Cómo quieres que me cae? ¿Me pide cómo me dejó? Me rompió la boca y me hizo. Mira, es chismoso. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me traes razón inmediatamente. Papá, yo quiero ir a la laguna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Está matando el calor. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Dile a tu papá que la próxima víctima va a ser tú ¡Esto lo van a apaguear! Pero bueno, Ali, ¿qué le pasó a este muchacho? ¿Qué fue, hijo? Renato está bien, Renato. A Renato lo vieron, papá, unos hombres encapuchados, y dijeron que yo iba a ser la próxima víctima, papá. Carajo, chicos, voy a tener que ir a ese sitio, porque si no hay que ponerle denuncia en la guardia, eso no se puede quedar así. Esto tiene que terminar, Macero, Pablo te anda buscando para matarte. Mi amor, tú no me puedes dejar así. Pablo se enteró y me golpeó. Ya no podemos seguir. ¡Esto tiene que terminar! Mi amor, tú no me puedes dejar así. Josefa, me has clavado el puñal de la traición. ¡Gracias! 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 Perc faculty y nosotras de... Ay, mire Patrón, ya llegó! Pablo.. cuando llegaste. ¡Me fue ¿y si usted pa' dónde andaba pues? Es que, andar buscando a los mavilles que se pasaron para el otro potrero Pablo. ¡Oh que no ven corazón que no siente! Epa, romancero Cántate la canción esa, vale La última que tú compusiste Ay, se dice así, Emilio Hoy que de nuevo Me has visto en un escenario Compartiendo mis canciones Con mi público querido Eso sí es una canción, pan Has venido Yo no sé por qué has venido Si tú ayer me despreciaste Y aunque me sentí ofendido Con mi orgullo pisoteado Me aparté de tu camino Qué bueno Muchachos, les traigo un noticio ¿Cuál será, patro? Nos vamos para el pueblo Aparrán y hasta luego Aparrán y hasta luego Qué bueno, muy bueno Me lo dice a mi mojercita Que se prepara y nos vamos para el pueblo Porque esta noche vamos a Merecer a las patitas Qué bueno, muy bueno, patro Bueno, nos vemos por allá ahora Me acuerdo Alto Teniente Es mejor dejar los caballos aquí Porque esta gente es peligrosa Entendido, mi capitán Y para allá voy a llevar a mi Josefa Patrón, ¿me tiene la guardia? Buenas tardes, capitán ¿Qué le podemos servir? Buenas tardes Patrón, usted no ha visto por allí Unos encapuchados sopechosos Lo que pasa es que apareció Una persona calcinada En la finca de Don Juan No, mi capitán Esto por aquí es muy sano ¿No es verdad, Ramón? Así es, patrón Así es Mejor pasen adelante Y se toma un guayoyito Y otra oportunidad, patrón Tenemos que seguir trabajando Y usted, Ramón Vaya y mencilla Los dos mejores caballos, perro Acuérdese que yo tengo que llevar a Lucí A mi mujer en las fiestas del Real Venga pa' acá usted, pues, Juanita Venga, hija Sí, ya me patrón Y usted le dijo a mi mujer Que se pusiera bonita Pa' ir pa' la fiesta del Real Sí, patrón Yo le dije Pero ella dijo que pa' esta fiesta No quería ir Tiene que ir Tiene que ir Porque mi mujer Tiene que cantarme una canción bonita En la fiesta del Real Y usted, Ramón No se haga el rogado Vaya y mencilla los dos caballos Yo también soy un guerrero Mira, mi amor Yo tengo ganas de tocar un joropazo ahí Ay, sí, mi amor Tengo tiempo Que no te voy a tocar joropo Muchachos ¿Ustedes son capaces de acoparme un joropito ahí? Claro que sí, patrón Que no te voy a tocar joropito ahí Que riare Y usted mi mujer, no nos vamos a quedar atrás, acuérdese que tiene que cantarme una canción. Sí mi amor, yo te voy a cantar la canción ahorita. Yo no puedo. No quería reconocer que yo nunca te olvidé, y hoy vuelvo a pensar en ti con nostalgia y sentimiento. Me atropellan los recuerdos, tanto amargos como tiernos, y llego a la conclusión, que sin ti yo no me encuentro. No quería reconocer que yo nunca te olvidé, y hoy vuelvo a pensar en ti con nostalgia y sentimiento. Me atropellan los recuerdos, tanto amargos como tiernos, llegando a la conclusión, que sin ti yo no me encuentro. Yo nunca pude lograrlo, nunca pude superarlo, y hoy me mata el sufrimiento. Yo nunca pude lograrlo, nunca pude superarlo, me estoy muriendo por dentro. Oye mi vida, qué tristeza al recordarte una impotencia tan grande, y grito a los cuatro vientos, que si el Señor nos da la oportunidad de volverlo a intentar, te juraría amor eterno. Esos errores yo te los perdonaré, con el compromiso que no vuelvas a cometerlos. Tenía toda la certeza, que tú volverías por mí, sabiendo eras infeliz, por culpa de tus torpezas. No habrá una próxima vez, júralo por Dios mi bien, pues si vuelve a suceder, me moriría de tristeza. Yo nunca pude lograrlo, nunca pude superarlo, y hoy me mata el sufrimiento. Yo nunca pude lograrlo, nunca pude superarlo, me estoy muriendo por dentro, por nuestros hijos, por nuestro amor, por todo esto. No perdamos más el tiempo, olvidemos el pasado, ya que a mi lado, yo sé que te sientes bien, y yo contigo también. Entonces vamos a amarnos, hay que intentarlo, borremos las cicatrices, tratemos de ser felices, por el resto de los años. No perdamos más el tiempo. No perdamos más el tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 1, 2, 3 ¿Qué pasó? ¡Maldita, maldita! ¡Maldita, maldita! ¡Maldita, maldita! Mi amor, gracias por salvarme la vida. ¡Maldita, maldita! Sembró la noche un lucero hay un lucero para una criolla que herencia y al recoñar una ausencia hay una ausencia se me perdió el derrotero yo con mi afán de coplero hay de coplero para alcanzar tu presencia busco con muda impaciencia en la distancia la flacidez del sendero para decirte te quiero mujer por todos los tiempos y estrecharte entre mis brazos y tenerte cerca del pecho en la voz del romancero hay presagios de bravura que siempre lleva el llanero sobre la misma llanura pisoteando la amargura sueco largo y voz sinclero en la orilla del estero mirando las aguas turbias después de los aguaceros en la voz del romancero hay presagios de bravura que siempre lleva el llanero sobre la misma llanura pisoteando la amargura sueco largo y voz sinclero teje un hilo de pulsura en la orilla del estero mirando las aguas turbias después de los aguaceros que siempre lleva el llanero y el llanero y el llanero el llanero Con la brisa en el palmar En el palmar llenan el aire de sueños Y se estremece el moriche Hay el moriche por la inclemencia del viento Y yo sigo en los caminos En los caminos bajo lo gris de este cielo Buscando ver tu presencia Hay tu presencia porque me tienes inquieto Quiero de ti la sonrisa y el arrebol mañanero Para decirte mujer me tienes en desespero Soy el mismo romanceo Y lo digo con bravura Que siempre lleva el llanero Sobre la misma llanura Pisoteando la amargura Sueco largo y bociglero Deje un hilo de dulzura En la orilla del estero Mirando las aguas turbias después de los aguaceros En la voz del romancero Hay presencia de bravura Que siempre lleva el llanero Sobre la misma llanura Pisoteando la amargura Sueco largo y bociglero Deje un hilo de dulzura En la orilla del estero Mirando las aguas turbias después de los aguaceros Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!